Antes de enviar nuestros niños a la escuela, es importante revisar de que el peso de los útiles escolares no excedan el 10% del peso corporal del niño. Si tu niño tiene un peso de 75 libras, su equipaje no puede exceder de 7 libras y media. En caso de que el peso de los libros sea superior a las 7 libras, revisa si puede se retirar de su mochila algunas cosas que realmente el niño no irá a necesitar ese día. El peso excesivo en la espalda, tanto para niños como para adultos, puede causar fuertes dolores de cuello, problemas de respiración y de circulación cerebral, así como severas despiaciones de la columna vertebral. Tal vez esto no lo sabías.